Esta noche es histórica porque dentro de este marco festivo nos sentimos orgullosos de presentarles la invitación pública de la 22ª versión de la Viendal Internacional de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de la Sierra 2023. Es gracias a ellos, los artistas, que el Museo de Arte Contemporáneo continúa dando sus frutos, buenos frutos. Ha sido un proceso largo, el que tuvimos que atravesar para llegar hasta acá. Lo logramos. El año pasado cerramos un ciclo, volcamos la página y volvimos a mirar al horizonte. El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra abrió sus puertas a los artistas y junto a ellos se subió a un barco, donde prevaleció la transparencia, la entrega, la colaboración, la participación activa de los sectores y la comunicación transversal. La Bienal debe convertirse en el espacio del encuentro entre bolivianos, debe ser el escenario en el que confluyan todas las ideas de un arte que muta, que gira la tuerca, que se mueve constantemente, como decía Valcárcel. Así también estaremos todos rindiéndole tributo a nuestro gran maestro y estaremos recuerdando su nombre para que perdure en el tiempo. Gracias a todos. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos.